El zoom de la pista El naranja es allá Y lo que estoy colocando segmentado allá Es esa trayectoria parabólica Ahora, la opción es que me olvidé Y aquí por abajo de todo ¿Sí? Yo quiero la altura 3 La altura máxima de esa trayectoria Va visto desde el plano horizontal a B Coño Si yo aquí adentro Me olvido de todo lo que pasa abajo Y me voy a un lanzamiento de proyectil parabólico ¿Puedo tener esta altura? Ahora, si quiero la altura H3 Que es desde aquí hasta el piso después Esto que está aquí es H2 ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, desde ahí hasta aquí Es H2 Que había puesto un poquito más arriba Si de ahí hasta aquí es H2 Para que más o menos conecte con lo que acabo de dibujar Ya H2 lo conozco que es R más R seno Entonces, basta con tener este pedacito para sumarse el H2 y tener la altura máxima Por eso hice este zoom aquí Porque en este lanzamiento de proyectil Esto está hacia arriba Y está buscando En principio es esta altura Que vamos a llamar H1 O H solo No hay H solo H Vamos a llamar a esa altura H ¿Te parece? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que les dije Depende, no sé qué, no sé qué Para que tú tengas la altura máxima de la cimenta Donde se crea en esta ¿No? ¿Te acuerdas? ¿No? Una pregunta Will, la rapidez B2 se mantiene ¿no? Hay constante la rapidez desde el que se despega ¿De aquí? ¿Es un movimiento circular? No, para hoy Un movimiento parabólico Ahora la pista y continúa con un movimiento parabólico sometido a la gravedad ¿De acuerdo? Porque ya no tienes una fuerza que te hace el papel de la centrípeta Para que tu continúes en el movimiento circular Que ahí la rapidez sería constante Fin ¿Qué vamos a hacer? Coño, por conservación de energía ¿Verdad? ¿Hay alguna fuerza no conservativa? La variación de la energía mecánica es igual al trabajo de la fuerza no conservativa Como una fuerza no conservativa, el trabajo de la centrípeta es 0 La variación de energía mecánica es 0 Es decir, si este pan le da un punto inicial y este pan le da un punto final La energía aquí es igual a la energía aquí ¿Cierto? Ahí se le expulsó el 2 y el 3 Bien Genial, 2 y 3 ¿Qué vamos a hacer nosotros? La variación de la energía mecánica del punto 2, perdón Desde el punto 2 hasta el punto 3 es igual a 0 Conclusión, la energía mecánica final es decir, el 3 En donde la energía mecánica inicial del punto 2 es igual a 0 Por ende, la energía mecánica en el punto 3 tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto 2 La energía mecánica en el punto 2 ¿Ya la tienes? Todos estos datos, ¿cierto? ¿Qué te falta escribir? La energía mecánica en el punto 3 Aquí, ¿qué tengo yo como energía mecánica? ¡Ojo! Hice el zoom con este pedacito, me olvidé todo lo demás ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La energía mecánica es potencial Y es la sinéctrica Y es de que así la idea lo digo Sería sinéctrica Potencial Esto acaba, que sería H más H2 ¿Cierto? Esta es la H que es la H2 ¿Cuál es la cinética? Ahí La velocidad que lleva en ese punto La misma, ¿seguro? No es cero O sea, en el eje de Y es de cero Y en el eje de Y Y en el eje de Y es constante ¿Cierto o falso? Este vector de velocidad V2 Hace rato lo describimos con la componente En X y en X ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en la clase anterior les dije Si tiene la componente en X y la velocidad con la que salió Esa es la cinética y el en punto más alto Bueno, ¿verdad? Ahora me dicen porfa La energía mecánica en el punto Cada vez aquí La energía mecánica en el punto 2 Que era M, R R Que multiplica A uno más Tres metros del seno de Porque ya de aquí Esto es lo que vamos a buscar ahorita Para sustituir el seguimiento Todo esto ya no lo necesito Voy a dar el segundo ahí Ahora Energía mecánica en el punto 3 Haciendo un paréntesis ahora Es la potencia gravitatoria en ese punto Más la cinética en ese punto La energía mecánica en el punto 3 Sería la potencia gravitatoria M, G, H3 Más la cinética que es Un medio La masa de la rapidez en el punto 3 Elevado al cuadrado Dijimos también que Este H3 Que es lo que no nos hace falta Es el H chiquita más El H2 Que ya lo tenemos Más el un medio De la masa de La rapidez en el punto 3 Elevado al cuadrado Aquí hay un detalle técnico Para Atención aquí La rapidez en el punto 3 Aquí Con una Con un módulo Y un ángulo Que era el vector B2 Que dijimos Que La primera pregunta Del ejercicio Era El vector Para escribir un componente en X Y componente en Y ¿Cuál es la componente en X? Era la raíz cuadrada RG seno De Negativo Con el negativo en Y No, 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 no No, no, no No, no, no Ahora Por favor Pilar aquí Porque esto tiene una componente en X Voy a ponerle más Otro color Esto tiene ahí Una componente en X Y una componente en Y ¿Si? Obviamente Ese no sería resultado La suma de los dos vectores Pero Es simplemente algo referencial ¿De acuerdo? Este va a ser El vector ¡Aaaaaaah! Si no, no me dan la noticia Este va a ser el vector B2 A medida que hace la trayectoria La componente en Y Es la que va disminuyendo Y aquí es cero Que a partir de este punto La componente en Y A partir de este punto A partir de este punto La componente en Y A partir de este punto La componente en Y La componente en X Es constante A lo largo de toda la trayectoria Parabólica Y aquí en el punto Más alto Es la rapidez Niña Que tú estás teniendo Aquí en el punto Más alto Esa rapidez O en este caso El vector velocidad Es la componente en X De lo que teníamos En el punto 2 ¿Sí? Y eso ya teníamos Un valor reservado Ahora Resulta que Podemos decir Que para mi sistema de referencia Si quieres presentar Cual sería el vector Velocidad B3 Va a ser esa componente En dirección Menos en Y O que va para allá ¿De acuerdo? Si quieres el vector Velocidad ¿Me puede decir Por favor ¿Cuál es la componente En aquí? Es de la raíz cuadrada Menos Raíz cuadrada ¿De qué? R Seno de C Por Seno de C En Y Y aquí está el menos ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a usar nosotros? El módulo Me quieres olvidar El menos Porque creo que el módulo Es mejor del segundo ¿Dónde lo vamos a usar nosotros? Aquí Porque esta es La rapidez Lineal De la partícula Allí En ese punto Por lo tanto Es su energía simétrica Un medio de la manza Por esta expresión Que es el módulo No te acolabas Lo voy a poner arriba ahora Solo por aquí Con el desorden de esto Sería V3 sin flecha de vector El módulo eso R G Seno Cubo de pita De donde sale esa maña Mete este pan aquí alante Y te quedas en lo cuadrado Por seno Seno Cubo Va a escribirlo como que vamos a intuir Ah Se intuye Ok La energía mecánica En el punto 3 Es MGH MGH MGH2 Más Un medio De la masa Observen que aquí Voy a escribir Ese pan Elevado al cuadrado Olvídate de esa raíz de una vez Que es R G Seno A la 3 De pita Si todo esto Que está aquí Es la energía mecánica En el punto 3 Y la energía mecánica En el punto 3 Es igual a esto Por ser la energía mecánica En el punto 2 Poder despegar Y bajarnos Esta H Que es la que estamos buscando Ya que Esta pizarra lo sé Para el análisis Y la parte teórica Y los vectores Y la cuestión Y la Blablabla Blablabla Eso nos llevamos allá Vamos adelante Borro aquí Gracias Gracias Gracias